Hasta allá, hasta allá. Hola a todos, para los que no me conozcáis, estáis en el canal de Granada a Tituán, de una chica española de Granada que se fue a Tituán hace 8 añitos por amor. Y bueno, este vídeo es una colaboración en conjunta con otros youtubers que al final del vídeo os iré poniendo sus canales y desde aquí os invito a que los visitéis y si os gusta, suscribiros. Y nada, en este vídeo os quiero traer 5 curiosidades de Tituán que debéis saber antes de que se acabe este 2020. Allá vamos. La primera curiosidad, que quizás muchos sabéis, es que Tituán fue capital del protectorado español. La segunda curiosidad y la verdad que me ha llamado bastante la atención es que en las calles de la Medina, cuando hablo de Medina me refiero al centro centro de la ciudad, hay calles que tienen 3 líneas en el suelo, como veréis en una foto que os voy a poner o por aquí o por aquí, tienen 3 líneas en el suelo. Y eso nos quiere indicar que esa calle es una calle principal y que si seguimos ese camino llegaremos a una de las 7 puertas de Tituán. Luego nos encontramos también calles que solamente tienen 2 líneas en el suelo. Eso qué nos quiere decir, que es un camino secundario. Pero si seguimos el camino llegaremos a una calle principal y de esa calle principal llegaremos al centro de la ciudad. Y si solamente nos fijamos en el suelo y tiene una sola línea, eso qué quiere decir, que es una calle sin salida. Es un callejón y que si seguimos ese camino no llegaremos a ninguna calle. La verdad que es un dato muy curioso que estuve investigando y me llamó bastante la atención. Porque en general las medinas árabes suelen tener calles muy sinuosas, calles estrechas y que para la persona o para el turista que nunca se ha adentrado en las calles puede resultar un poco agobiante o incluso perderse. Pero si seguís mi consejo y venís a Tituán y os fijáis en esto, veréis que tengo razón. La tercera curiosidad es que algunos dicen, sobre todo los tetumaníes más antiguos, es que bajo la ciudad se encuentra una ciudad subterránea. Algunos dicen que es una leyenda, otros dicen que si es verdad, yo la verdad no lo sé, lo dejo ahí y ya ustedes, los que conozcáis Tituán, decirme en comentarios qué creéis sobre esto. Pues bueno, dicen que se encuentra una ciudad subterránea justamente donde está situada la Plaza Primo de Rivera y el Consulado Español en esa calle, dicen que hay una ciudad subterránea e incluso podemos encontrar una iglesia completa. Ojo, y me repito, yo no la he visto, nunca he visitado lo que es la ciudad subterránea, no lo sé, lo dejo como curiosidad, como anécdota y bueno, decirme vosotros. A raíz de esto, la cuarta curiosidad viene a raíz de la tercera, es que en la época del protectorado español, los guerrilleros de la resistencia usaban esa ciudad subterránea como pasadizos para esconderse y poder manejarse mejor. Y esto lo podemos ver en un callejón conocido como el Metamar. Y nos vamos con la cuarta curiosidad. La cuarta es que también dicen que aparte de encontrarse una ciudad subterránea, se encuentra una cárcel y también subterránea, debajo de la Medina, en la zona que os he indicado anteriormente, en la zona del consulado y la iglesia. Y bueno, dicen que esa cárcel se usó para encarcerar a los portugueses durante los siglos XVI y XVII. Y la quinta y última curiosidad que debéis de saber de Titúan antes de que acabe este 2020, es que en Titúan tenemos siete puertas. Aunque algunos sitúan una octava puerta, que es la de Bab-Ruah, que está situada justamente en Fedde, donde está el Palacio del Rey, y la calle del Oro, la calle conocida como Tarrafín. Que de aquí os pondré algún vídeo de esa zona y de la puerta de Bab-Ruah. Pues bueno, os voy a decir los nombres de las siete puertas, que seguramente muchos de los que sois de Titúan o muchos de los que habéis visitado Titúan, las conoceréis. Y bueno, originalmente tenían otros nombres, ya que fueron nombradas por los españoles. Por ejemplo, la que se me viene ahora a la mente es Bab-Saida, en su origen no se llamaba Bab-Saida, se llamaba la Puerta de la Reina. Que muchísimos tetuaníes aún la siguen llamando la Puerta de la Reina. En fin, no me lío más y voy a deciros el nombre de las siete puertas. La primera, Bab-Ocla, que está muy cerquita de Bab-Saida. Bab-Renmuz, que accedemos con ella a la Medina Antigua. Bab-Tut, con ella accedemos al Zoco, que también pondré por aquí unas imágenes. Bab-Nuader, con ella accedemos al Zoco, y es la que salía al principio del vídeo. Bab-Mkabar, en la Puerta del Cementerio. Bab-Iyaf, y Bab-Saida. Estas son las siete puertas que son famosas en Titúan. Y nada, como última anécdota, o aunque ya he dicho las cinco, os voy a decir que Titúan, junto a Tánger, fue escenario de la serie de televisión española El Tiempo entre Costuras. Para los que no os conozcáis de la serie de la que estoy hablando, os invito a que le echéis un vistazo, que seguramente por YouTube hay vídeos de esta serie, que está súper bonita y está ambientada en la época del protectorado español. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios si conocíais alguna de estas curiosidades de Titúan, o cuál os ha parecido más curiosa. Y nada, os invito a que veáis mi próximo vídeo, Inshallah. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Y por aquí os dejo todos los canales de las personas que han participado en la colaboración. ¡Visitadlo y suscribiros! ¡Suscríbete al canal!